Hola amigos, ¿cómo estás hoy? Espero que estés bien. En este video voy a hablar de diptongos en inglés para ayudarte a mejorar tu pronunciación a través de estos símbolos fonéticos. Para ayudarte a mejorar tu pronunciación a través de estos símbolos fonéticos. Y tenemos aquí los ocho diptongos que existen en el inglés. En español también tenemos diptongos, pero ahora yo te los voy a enseñar en inglés. Son muy sencillos, son muy fáciles de entender. Tenemos este. En la clase anterior ya habíamos visto las vocales. Aquí están vocales. Los diptongos son uniones de dos vocales. Bueno, ya cuando se unen más ya son triptongos y eso, pero es un caso muy aislado. Aquí solamente se unen dos vocales y son diptongos. Tenemos aquí EI. Ya habíamos visto en la clase anterior que este es E más E. No es I, es E. Se fusiona y se forma un sonido EI. EI. Después tenemos AI. Suave, AI. Y abierto, A. AI. Aquí también es abierto, un poquito. A medio abrir. E. EI. E. EI. AI. OI. No es OI, es OE. 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 Después tenemos SHOA con U. No U, sino U. Quedamos que el sonido SHOA era U. Entonces, este es como si fuese una O, porque quedamos también que el sonido SHOA puede dar, puede darse en caso de cualquier vocal. A, E, I, OU. Entonces, aquí es como una O. OU. Así. OU. OU. Como que cierras. Aquí. OU. Fíjate bien. Si yo digo O, queda abierta mi boca, así, el círculo así. O. O. Abierto. O. Pero si digo U, se cierra. U. U. No alcanzo a cerrar todo. Es así. OU. OU. Tampoco es aquí O. Es OU. OU. A medio cerrar. OU. Después tenemos AU. AU. Esta es una A y una U a medio cerrar. Una U corta. AU. 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 Y aquí tenemos IA. IA. No es I. Es E. IA. IA. Vandíbula ligeramente relajada, así. IA. 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 Acá tenemos EA. EA. Esta es una E. Y esta es una SHUA. Quedamos que la SHUA nada más es A. Entonces decimos E, A. EA. Así. EA. Aquí lo fuerte es E. EA. EA. Y aquí al final tenemos una U. Corta. U. Y una SHUA. ¿Qué es esto? UA. 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 Vamos a explicarlos. Tenemos a través de los ejemplos, vamos a localizar dónde se encuentran los diptongos. Tenemos, en el caso de EI, tenemos AFRAID. AFRAID. Esta es una SHUA. Vamos a ponerle aquí SHUA. No es una A. Si lo pronuncias como A, AFRAID, está incorrecto. Si lo pronuncias como E, como esta, E, AFRAID, también está incorrecto. La SHUA es A. A. Mandíbula completamente relajada. A. A. AFRAID. Me viene a la mente también la palabra AMÉRICA, que en inglés no se pronuncia AMÉRICA. Se pronuncia AMÉRICA. AMÉRICA. No es AMÉRICA. Tampoco es E. AMÉRICA. Es SHUA. Comienza con una SHUA. Esta A, el sonido es SHUA. Y esta última también es SHUA. Esta sí es una E. Quedamos que cuando la SHUA acompaña a otras sílabas, siempre la SHUA va a representar o va a situarse en la sílaba débil. Por ejemplo, aquí es A. AMÉRICA. 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 Fíjate bien. A. AMÉRICA. A. AMÉRICA. 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 No es AMÉRICA. Ni es AMÉRICA. Es A. AMÉRICA. AMÉRICA. La sílaba tónica es ME. Y al final es SHUA. K. AMÉRICA. AMÉRICA. Muy suave. Casi que K. AMÉRICA. Entonces aquí tenemos una SHUA. AFRAID. No es AFRAID. Es A. AFRAID. AFRAID. Esta es la sílaba tónica. AFRAID. Y aquí tenemos el sonido EI. AFRAID. AFRAID. Pasamos a TAKE. TAKE. Sonido EI. Aquí. TAKE. Después tenemos WAIT. Aquí. WAIT. Sonido EI. WAIT. TRAIN. TRAIN. GREAT. DEI. Repetimos. AFRAID. TAKE. WAIT. TRAIN. GREAT. DEI. Ahora pasamos a AI. No es AI. Ni es AI. Es AI. Ya habíamos quedado que esta es una A como. Es muy parecida a la que nosotros decimos. Una A abierta así. A. AI. Tienes que abrir tu boca para que puedas pronunciarla correctamente. AI. AI. Es como si fueses de abrirla, la vayas a cerrar después. Por ejemplo, AI. Así. Pero no le alcanzas a cerrar completamente porque si no sería I. AI. Es intermedio. Llega hasta la mitad. AI. Bueno, un poquito más porque si llega a la mitad es E. AI. Y un poquito antes aquí. AI. AI. DISAID. DISAID. YULAE. BIKE. MI. Y FIVE. Entonces aquí tenemos sonido AI. DISAID. YULAE. BIKE. BIKE. MI. Y FIVE. La E al final es muda. Eso ya lo habíamos visto. Ahora tenemos OI. OI. No es OI. Es OE. Muy suave. OE. Tenemos VOI. VOI. ENJOY. Ya les había comentado antes que esta es B. B. Es una B así. Que tus labios tienen que hacer contacto. B. B. VOI. VOE. VOE. Y esta es V. V. Fíjate bien. Tus dientes casi que muerden el labio. V. No, no lo muerden. Es aquí como que soplando. V. VOI. VOI. Y esta es VOI. VOI. Pero el sonido es OI. ENJOY. 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 No es ENJOY. Tampoco es ENJOY. Es en medio. ENJOY. ENJOY. Ahora vamos con O. O. No es O. No puedo hacer FON. No es FON. Porque no es O. Es SHOA. Es FON. 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 SHOW. 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 Ya habíamos quedado que esta es una U. Pero a medio cerrar. Es una U muy suave. SHOW. CLOSE. GO. No es GO. Tampoco es GO. No es GO. GO. Así. GO. MOMENT. MOMENT. NO. NO. Ahora vamos con AU. Una A y una U suave. AU. MOUNTAIN. MOUNTAIN. Aquí es MAO. Este es el sonido MAO. MOUNTAIN. Aquí esto suena como TEN. No vayas a pensar que es TEN. NO. Es MOUNTAIN. MOUNTAIN. TEN. MOUNTAIN. TOWN. TOWN. COW. COW. FLOWER. FLOWER. TOWN. COW. FLOWER. TOWN. DESPUES TENEMOS. IR. 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 Que damos que la Shua era como E. IR. 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 Oído. Más bien es oreja. IR. FEAR. HERE. IR. APPEAR. Aquí también tenemos otra Shua. Para que no creas que es APPEAR. Tampoco es con E. APPEAR. Es en medio. La Shua es APPEAR. Y la tónica es PEAR. Esta simplemente es APPEAR. Ahora tenemos. Si sigue esta. IR. 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 Shua. IR. No es E-A. Porque no es una A. Es IR. IR. Como CHAIR. 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 Los ingleses dicen CHAIR. CHAIR. Ellos no pronuncian la R. Prolongan y hacen U. CHAIR. Ellos dicen CER. CER. Pero aquí en inglés americano decimos CHAIR. IR. IR. CHAIR. CAR. IR. PARENTS. Esta no es PARENTS. Tampoco es PARENTS. PARENTS. Es SHUA. IR. Es IR. PARENTS. PARENTS. Y al final tenemos WHERE. WHERE. IR. WHERE. Nos queda U. 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 No es U. Es U. January. January. No es January. Como lo he escuchado que lo dicen. No es January. Es January. Después tenemos TURIST. TURIST. Para que sepas si pronuncias bien esta sílaba TUR. TURIST. No es TURIST. Como está escrito. Tampoco es TURIST. Una U completa no. No es TURIST. Es. Una U suavecita. Así. TURIST. 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 Fíjate bien. Es que tiene que sonar el SHUA. TURIST. TURIST. No es PUR. Tampoco es PUR. Es en medio. PUR. PUR. Tiene que sonar el SHUA. Es una U. Al final un SHUA. PUR. PUR. Y al final SHURE. SHURE. No es SHURE. Es SHURE. Y de esta manera nos cercioramos que está el SHUA. JANUARY. TURIST. PUR. SHURE. Amigos, no me resta más que darles las gracias por todo el apoyo. Esto es algo muy sencillo. Por favor, repite el video cuantas veces quieras. Pero prácticalo. Esta es la clave para la buena pronunciación. Vete a los extremos. En inglés existen, ya les había dicho, 12 sonidos que representan las 5 vocales de nosotros. Pero, bueno, no los representan. Más bien se derivan de allí. Nosotros en español tenemos todas las vocales. Tenemos la A, la E, la I, la O y la U. Pero, en medio de la A y la E, tenemos lo que es la A con boca de E. Tenemos esta. Es una A como pegada con una E. Y así. En medio de la E y de la I, tenemos lo que es esta I. Que es una I muy suave. E. También existe, por ejemplo, una O abierta. De hecho, aquí no la tengo. Pero es una O más abierta que esta. En inglés el símbolo fonético es este. Y también tenemos la U suave, que es esta. Y también tenemos el schwa en inglés. Entonces, existen 12 sonidos que se derivan de las 5 vocales. Nosotros tenemos solamente 5 vocales y en inglés existen 12. Por eso les decía, es muy importante. La clase anterior, si no la viste, se llama vocales en inglés. Y aquí tenemos diptongos en inglés. Nos vemos, mis amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.